Con su venia, señor presidente. Adelante, diputado. Estimadas diputadas y diputados, México va a cambiar, mis amigos. Rezaba aquella frase contundente de un mexicano extraordinario que gracias a mi partido el día de hoy tengo el honor de recordar a 27 años de su partida, su memoria y su legado. Me estoy refiriendo a Manuel de Jesús Cloutier del Rincón, nuestro amigo Matío. Matío nació en Culiacán, Sinaloa, el 13 de junio de 1934. Culminó sus estudios superiores en el tecnológico de Monterrey y se tituló como ingeniero agrónomo, un gran deportista que practicaba también el fútbol americano, un empresario ejemplar en su estado y en el país que ocupó infinidad de cargos en el ambiente empresarial, un hombre que en vida acompañó a su esposa Leticia Carrillo, padre de Leticia, de Eric, Lorena, Juan Pablo, Rebeca, Lucía, Irene, Tatiana, Ricardo, y por supuesto de nuestro querido amigo diputado Manuel Cloutier. La primera vez que tuve contacto con el Maquío fue en Baja California en 1988. Hombre de mirada profunda, de palabra convincente. Era un político de los que hay pocos, un hombre que no sólo hablaba para ser escuchado, sus palabras trascendían la piel y el entendimiento, su palabra y su argumentativa invitaba a la acción comprometida. Muchos de nosotros hoy estamos aquí por aquel que fue. Un hombre que practicaba lo que decía, un ser humano que pisaba firme, que abrazó el ideal de la democracia y se comprometió con él. Hay infinidad de espacios desde los que se puede revisar la trayectoria del Maquío. Y tomé la decisión de revisar su trayectoria desde la perspectiva de una gran frase que cimbró mi persona y estoy seguro que a miles de mexicanos. Nadie está derrotado si no ha dejado de luchar. Sólo está derrotado aquel que ha dejado de luchar. En esa expresión se sintetiza un gran tesoro político del Partido Acción Nacional y de la política mexicana. ¿Por qué? Porque en un país en el que sigue prevaleciendo la subcultura de que sólo importa el de la victoria y la cultura del éxito, el Maquío nos invitó con esta expresión a trascender el episodio electoral. A trascender ese valor efímero que es la victoria electoral o el triunfo electoral. Y Maquío, sin lugar a dudas, trascendió. Me tocó recibirlo con una gran afluencia de jóvenes en Tijuana, Baja California. Y fue a convencer a Ernesto Rufo Apple que no había aceptado ser candidato a gobernador por mi estado para la candidatura en 1989. Su pura presencia, su aplomo y su compromiso permitió que tuviéramos como candidato al entonces exalcalde de la ciudad de Ensenada, Baja California, Ernesto Rufo. Ahí le dijo no solo te invito a que participes para ver cómo te va en la elección, te invito a que tomes el relevo de luchar por la democratización de México y no solo vengo a invitarte a la bronca, vengo a invitarte y acompañarte durante toda la campaña electoral. Como hombre de campo en su partida cuando la tierra recibió este gran nombre germinó como la buena semilla. porque a un año de su partida se dio el primer triunfo en una gobernatura en la historia de México al ganar Ernesto Rufo Apple la gobernatura en Baja California. Después de ese triunfo electoral no solo fue el PAN, fueron otros estados y de otros partidos políticos quienes tuvieron esta oportunidad de poder accesar al poder democrática y pacíficamente. Pulvino diciendo lo siguiente, el maquío fue de esos líderes que trabajaron por propósito y por causa. No se infectó de ese virus mesiánico en donde pedía que lo siguieran a él. Él pedía que siguiéramos la causa de democratizar a México. y 12 años después de sembrar su semilla por primera vez después de 70 años un mexicano diferente al sistema político pisó la presidencia de la república gracias a aquellos tiempos de siembra de ese mexicano ejemplar que fue el maquío. Todavía mi estimado Manuel seguimos en la cosecha de aquella siembra. Muchos de los triunfos nuestros y de partidos ajenos se explican por ese tipo de liderazgos y por ese tipo de hombres brillantes y generosos como lo fue tu padre. Te pido a nombre del grupo parlamentario del PAN que le extiendas a toda tu familia la gratitud profunda y eterna que el PAN tendrá con tu padre por el legado que dejó para nosotros. Amigas y amigos solo aquel que deja de luchar está derrotado. quiere decir que nos regalaron esa mística de que un político que verdaderamente ama a México puede trascender la etapa electoral como lo hizo el maquío. A eso los invito a que sigamos refrescando honrando su memoria que dejó como legado para nuestro partido y para México de luchar por causas y no por personas de seguir a líderes y no a caudillos de trabajar por instituciones y causas y no por propósitos personales. Maquío nuestro agradecimiento y saludos a ese gran hombre. Permiso.